Mis amigos aquí, donde vive la música, que siga sonando la banda Y ahora tenemos a la banda Pistoleros Échale Es un boltero No puedo creer que se force a ti, José Pues éste, arriba, Jalisco Amigos nuestros, en vivo y en directo En Navidad, en mi barrio, desde el Topo Chico Como nos queremos de Vegas Muchísimas gracias amigos televidentes Señoras y señores, por estar aquí Con piñatas, hoy los invitamos a comer Hoy traemos juguetes Y más que todo, les hemos traído este programa para todos ustedes Para traerles alegría A todos amigos que nos acompañan aquí A todos estos niños bonitos y niñas A toda la gente, a todas las familias Los queremos mucho, por eso venimos aquí Y hemos escogido este lugar Y desde Jalisco han venido artistas y bandas Que les trae este programa También muchachas Y que saben bailar muy bien la banda Así que esperamos que se diviertan Que la pasen bien Bienvenidos A ver, báilele, báilele Enseñe, enseña a bailar banda Usted también, báilele, báilele, báilele Asele, báilele Ya, esto es todo Báilele, báilele Báilele, báilele Báilele, báilele Báilele, báilele Amigos, señores Bienvenidos Porque hoy tenemos un programa para todos ustedes Monterrey Saltillo Norte de la República Mexicana Donde nos den En muchas partes En México Esto es Navidad en el barrio Para los niños que no iban a recibir nada Cuando menos alegría Música Y artistas que han viajado desde muy lejos De las bandas más poderosas Y le damos la bienvenida ya Con toda la energía musical A la banda Pistoleros de Jalisco El mundo está loco Empezamos Órale muchachos Música Toda la gente quiere bailar La que bonita sin regresar Toda la gente quiere bailar La que bonita sin regresar El pollito sube de aquí Y ese perrito mueve de aquí El pollito sube de aquí Y ese perrito mueve de aquí Vámonos a loco Vámonos a loco Vámonos a loco Vámonos a loco Que la bailen todos Y si, si, si Lo bailen todos ¡Oh! Y si, si, si Lo bailen todos Y si, si Y lo bailen todos Y si, si Pero no la dejes ir 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 ¡Eh! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Túmate, primo! ¿Ya vieron quién está arriba del toro? ¡Renazo!